Un adolescente de 18 años de edad fue detenido este lunes por elementos de la policía preventiva de Cancún tras una llamada de auxilio de una joven que aseguró había sido abusada sexualmente por el muchacho identificado como Alejandro. De acuerdo con la versión de la joven de 29 años de edad, se encontraba en una lavandería de la región 251 cuando se le acercó por la espalda y comenzó a tocarla en sus partes íntimas, por lo que ella se alejó y de inmediato dio parte a la policía, quienes aseguraron al sospechoso y lo pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para el Deslinde de Responsabilidades.